Híjole, viene de remate ¿Qué agüentes, güey? A cabrón y a aquel Aquel flaco ¡Eh, flaco! ¡Hasta un lado del gordo! ¡Parece que te estás pariendo! ¡Ajá, jajaja! ¡Ajá, jajaja! ¡Ajá, jajaja! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Chanchito! ¿Cómo hay gordos? ¡Ajá, jajaja! ¿Qué tiraría en salvado ahí? ¡Ajá, jajaja! ¡Hombre! Ya saben que yo soy cabrón Desde que estaba en la escuela Un día la maestra me dijo ¡Chanchito! Un pajarito me dijo que te andas drogando ¡Eh, je, je! Le dije que la que se anda drogando Es usted anda hablando con los pájaros Hija de la chica La última vez que clavé una gorda parecía que estaba clavando una roncola. Andaba jarríosa la gorda. Nomás me vio bien chino de tiroeta. Se me echó un sismo ahí, ¿me entiende? Echándome chingazo. Se aceleró la gorda y decía, muévete chinchito, muévete. Y le decía yo, pues bájate a la verga, bájate. Me está volando en un sobaco la culería. Hombre, qué padre, hombre. Oye, sabores, madre. Un día que andaba yo por acá, llegué a un baile en Ciután. Pues su pinche madre le iba a sacar a bailar a la fea el día que está allá. No estaba fea, güey. Estaba incómoda de verla. Y le dije, la chingada, chingada, chingada. Pero mirás que altiva. Le dije, bailamos, señorita. Me dice, ¿cuándo ha visto un manjares de los hijos de un marrano pendejo? Perdón. Le dije, que sí, ¿cuándo ha visto un manjares de los hijos de un marrano pendejo? No, no, no. Le dije, yo nomás quería bailar. No quería, pero me la guamara así que. Chingada. 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 ¿Qué opinas de ahí? Lléguenle, comparecítate ahí. Guacán, ahí te veo. Chingada. Mambre, calamba, hombre. Ching, ching, por amor del Dios. No, les decía que un güey de Nabujoá. compró el tan hermosillo compró los lentes de rayos X que es que para ver la gente bichi desnuda se los puso el vato y a todos los vio bichichingas o mal, es cierto, dijo y se los quitó y a todos los vio con ropa se los ponía, los veía bichis se los quitaba, los veía con ropa los compró a la chingada dijo no me espera la vieja todavía pero ya me voy a Panamá y en el autobús se ponía los lentes, los veía bichis a todos los pasajeros se los quitaba, los veía con ropa llegó a su casa y como la vieja no lo esperaba acababa de clavar con el huarache estaban bichitos tirados en la cama el vato entró a su casa se puso los lentes y abrió y los vio bichis se los quitó y los siguieron bichis se los puso otra vez y los vio bichis se los volvió a quitar y estaban bichis ya se chingó esta pendejada dijo el hijo de la chingada pendejo que hijo de la chingada Dios mío santo no, si el otro día que andaba en Guasar yo comenzaba a ver un chingo de gente en Nabuclóa dice va un cabrón va a ver convención del pendejo vio bichis A cabrón oye que el hijo de Amarillo, esa era Coppel, hay chance de clavarlo en abono, chanchito respete al señor, no lo respetó, Judas lo vendió a la verga. Esto es el colmo hombre, te agüiste comprare, tú lo contorreo con la gente y algunas otras especies, que negro ligote güey, me soplaste al monstruo, que verga, no pasa que el nombre mi nombre, por favor hombre, que barbaro hombre, que agüiste, fíjate que en Guasave, hace 15 días que asaltaron a Coppel, se llevaron hasta los maniquís, que es para que no quedaran testigos, dice el hotel, yo digo, entiende, en la cotonera con la gente, ese gordo de camisa azul, lo clavea debajo de un tirul, el joven no es joto, pero si se la siguen metiendo que barro, bueno, no se va hacer, que barbaro con usted hombre, eh pinche blaco, te estoy viendo, eh pinche blaco, te estoy viendo, nunca había visto un culo tan blaco, como metes mano el blaco, ya se la va a estar, no hombre, ya se la va a estar, no hombre, el chaparrita para rechar a la cara, por su amor, hombre, qué haces, chido, hombre, no te agüiste, no, ahorita me retraté con una morra ahí, hijo de la chinga, olía bien, con listo dinero, esta morra lo trae más limpio que el dinero de Julián Álvarez, ya le levantaron el castigo aquí, pero en Estados Unidos no, si yo acabo de llegar de allá, este trajecito se lo bajé de un cojidón a Donald Trump, y dijo el Donald, no, chinchito, mexicanos pagaron muro, cabrón, le dije no les paguen a la copa, hijo de tu chinga, chinchito, por favor, si no me actualizo te corta, chica, tu madre, la siguiente canción se la voy a dedicar a cabrón allá a la mesa de la PGR PGR una gente ruta allá atrás una gente lo voy a devolver a la maleta no hay derecho usted sin mí no habla entonces no traga ¡híjense la boca! ¡híjense la boca! ¡híjense la boca! el cabrón en el circo se quedó solo están cogiendo los elefantes ahora sí ¡híjense la boca! 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 otra vez venía un elefante en el desierto con un pasito y muriéndose de seda la chingada del elefante y de repente vio un pantano y sin pensarla de volado hoy metió la trompa al agua salió el cocodrilo y le arrancó con los ríos todo un hocico y toda la vela ya bien aguitado el elefante le dijo me salís, ñala, güey ¿cómo estás? ¡ay, güey! cómo estás chingando a sus males pinche eólogos con el aire ay, ay, cállese ¿qué males? y yo voy a ir a la escuela ¿eh? cuando estamos en la carnava es que veo este güey digo cuánta razón tenía largo y sí venimos del champo mira ay, cállese no te creas wey, no eres bebo eres diferente